Bien señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir con nosotros. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata del licenciado Ismael Reyes, presidente del Partido Demócrata Institucional PDI. Bienvenido, un placer tenerlo con nosotros. Muy buenos días, contento de estar con ustedes aquí para platicar acerca de los acontecimientos electorales que están avanzando. También hay un tema del país y es que Estados Unidos y sectores en Estados Unidos todavía siguen presionando para que la República Dominicana se haga cargo de esa población haitiana. En el día de ayer señaló que la República Dominicana está violentando los derechos humanos de los haitianos cuando los deporta, tratos inhumanos. El gobierno ha dicho que es agresivo ese informe de los Estados Unidos, pero insistió el presidente en Santiago ayer. Decía que no habrá bajo ninguna circunstancia refugiados en la República Dominicana. Mira, yo pienso que ese es un tema recurrente que se pone en boga de tiempo en tiempo y ha surgido ahora. Porque lo cierto es que en la práctica, cuando miras el territorio nacional, tú vas a comprobar que el tema haitiano se verifica cada día en cualquier espacio territorial de nuestra nación. Hay mucha hipocresía en el tema, porque cuando tú vas al campo dominicano, te das cuenta que en las plantaciones, en las fincas, la mano de obra es haitiana. Cuando tú vas a cualquier construcción aquí en Santo Domingo, en Santiago, en Moca, en San Francisco, en cualquier provincia, vas a encontrar que quienes están trabajando en construcción son mayoritariamente haitianos. Cuando vas aquí a uno de los mercados que la tenemos a la vista, en la mella, en los entornos de los mercados, vas a ver que ahí está la presencia haitiana. Te vas aquí a la buarte, donde tenemos todos esos tarantines ahí, y te vas a dar cuenta de una presencia haitiana. O sea que el tema haitiano se verifica cada día como una forma de descontrol migratorio en la República Dominicana. Entonces, intentar decir que se maltrata a los haitianos, que se le violan sus derechos humanos en la República Dominicana, me parece que obedece a un plan interesado para intentar dañar la imagen de nuestra nación. Cuando uno mira la historia... Pero mire esto importante, con respecto a la pregunta de Caminero. El informe viene después del senador Rubio decir que Estados Unidos estaba presionando para que la República Dominicana recibiera 3 millones de ciudadanos haitianos. El informe salió ayer, y justamente el presidente de la República se refirió ayer en la semanal, a este tema en Santiago, y el presidente dice que el presidente Biden respeta las leyes migratorias de la República Dominicana y que no es cierto que lo esté presionando para los 3 millones, cosa que también dijo la embajada de los Estados Unidos aquí. Entonces, ¿cuál es el lado bueno de este aspecto? Porque si es verdad que el presidente respeta nuestras leyes migratorias, el informe parece contradictorio, porque viene de su país. Yo pienso que hay una contradicción, porque la aseveración del senador Rubio de la Florida es real, expresó eso. Y la embajada se refirió ayer al tema negando que eso sea así. Ahora, independientemente de si Rubio tiene razón o la embajada tiene razón, lo cierto es que de tiempo en tiempo se ha presionado a la República Dominicana intentando que sirvamos de colchón para amortiguar el tema de Haití. Ahora, a mi juicio, ¿cuál es el problema? El problema radica en que el actual presidente de la República, durante todo su periodo de campaña, expresó de forma contundente que iba a regular el tema haitiano de tal suerte que no iba a quedar un solo haitiano ilegal en la República Dominicana. Y en cuatro años que han pasado, tú puedes comprobar que esa expresión del presidente, esa promesa electoral, en nada se ha colgado. Ahora, no es que ningún político, ningún presidente puede decir que va a sacar todos los haitianos de la República Dominicana, que no va a quedar uno solo. Lo que sí es que se van a deportar y se van a continuar deportando los ilegales. No es que nos quedara uno solo aquí, eso es imposible. Si yo hubiese estado en su mundo TV, le pido que me pasen un video que lo hemos usado varias veces en el canal, donde sí está esa expresión del presidente. Pero bien, no queremos tampoco satanizar el tema, es un tema complejo. Es para decirte que la realidad que vive hoy la República Dominicana es que sirve de tubo de escape al tema haitiano de una manera abundante, si se quiere. Pero déjeme yo preguntárselo de esta manera, porque el informe dice muchas cosas, y entre las cosas que dice es que el gobierno ha retrasado la renovación de permisos y visas que tiene para ciudadanos haitianos, Bencida no se la ha querido renovar como parte migratoria, pero la gente está aquí. Está el tema de la corrupción en las fronteras también, que es algo que no podemos ignorar. Y está el tema de los visados que le otorga el gobierno dominicano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con este tema? Porque, por eso que usted describe, bueno, están en el campo, están en la construcción, usted ha mencionado dos, pero están en el sector turístico también. Y están en los hogares de la mayoría de las casas de familia. Son los serenos, son los que limpian los patios, son los que cuidan a veces como serenos. Mira, Percio, el tema haitiano llama a una reflexión, pero sin mucha preocupación en el sentido de que los haitianos están tan acostumbrados a la República Dominicana que cuando los propios miembros del ejército o de inmigración van tras ellos, ellos enfrentan a las autoridades machete en manos y hacen huir a los miembros de las fuerzas armadas de su presencia. En el este, los haitianos son dueños de comunidades completas, tienen completamente el control. Esos hoteles de la zona de Bávaro están completamente servidos por haitianos. De modo que en la práctica, aquí tenemos nosotros por lo menos un 30% de la población haitiana viviendo físicamente en la República Dominicana. En sentido general, ¿cómo ve el panorama electoral? Sobre todo, su opinión sobre el debate de anoche, donde se dio el debate entre los candidatos a senadores de Santiago y los candidatos a senadores del Distrito Nacional. Mira, en lo que respecta al Distrito Nacional, ese enfrentamiento que está teniendo Guillermo Moreno con Omar Fernández, resulta muy interesante. Porque eso ha hecho que Guillermo, que hace un tiempo era un opositor a la actuación del actual presidente de la República, en el interés de ser senador de la República, ha abandonado su lucha del pasado para aparecer por toda la capital de la República en hermosos afiches, patrocinado con la imagen del presidente de la República. Yo pienso que Guillermo tiene todos los méritos para ser senador de la capital de la República Dominicana, pero me parece que ha escogido mal al contendiente o ha aceptado competir mal con un joven que ya está en la psiquis, en la mente de los capitaleños que él va a ser el próximo senador de Santo Domingo. Claro, hay que señalar que Omar tiene ahora un problema serio y es que no está luchando solo contra Guillermo Moreno, sino que está enfrentando al propio gobierno, al propio presidente de la República Dominicana que a toda costa quiere parar la posibilidad de que Guillermo sea senador de la capital de la República Dominicana. Pero si la juventud de la capital sale a votar, yo quiero decirte que Guillermo Moreno va a ser derrotado. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, tiene simpatías muy arraigadas en la sociedad de la capital, el joven Omar Fernández. Está preparado y lo demostró anoche en el debate que sostuvieron, donde expresó de forma contundente que él sabe que está enfrentando a Guillermo y al gobierno, pero que está absolutamente convencido de su victoria. ¿Qué usted piensa que ha cambiado de febrero a mayo para que se produzca un resultado diferente? No solo los meses, sino las circunstancias. Las circunstancias. Mira, el proceso de febrero obviamente favoreció mucho la imagen del gobierno. Le dio cierta ventaja de percepción y eso lo aprovechó válidamente el gobierno. Ahora bien, un proceso electoral local, donde el interés de los regidores y de los alcaldes va a estar solo con respecto a su comunidad, es distinto a un proceso como el de mayo 19, que se trata de la candidatura presidencial de la República Dominicana. Tengo la impresión de que a partir de las elecciones de febrero y a la fecha, la gente se ha concientizado mucho más de la importancia que tiene que tengamos un cambio político en el Palacio Nacional de la República Dominicana, es decir, una nueva figura que vaya a conducir los destinos del Estado. ¿Por qué? Porque el tema de la pobreza, el tema de la miseria, el tema del desempleo, el tema de la inflación galopante que no ha parado, castiga fuertemente a la población de la República Dominicana y sobre todo a la clase media, que ha visto multiplicado por dos y a veces hasta por tres el tema del costo de la vida. Su partido está aliado a la fuerza del pueblo en este proceso. Así es. Así es. Ahora, la oposición, que se expresa básicamente en dos fuerzas, PLD y Fuerzas del Pueblo, parece haber renunciado a la idea de que puede ganar en primera vuelta y ha apostado a una segunda vuelta. ¿Cuáles son los cálculos que se hacen como para pensar que es posible una segunda vuelta? Mira, el cálculo es simple. Es decir, ¿qué tendría que ocurrir aquí? ¿Votar mucha gente o cómo expresarse las urnas para poder forzar al presidente a una segunda vuelta? Mira, me parece que el cálculo es simple. En este proceso están participando tres fuerzas políticas reconocidas, bien fuertes, más unas siglas históricas, que son las del PRD, que entra al concierto de la lucha por el poder. El electorado va a tener que repartir sus simpatías políticas entre esas fuerzas. Las encuestas que yo conozco dicen que en este momento las simpatías se reparten más o menos de la siguiente manera. Y creo que es un éxito para el presidente de la República el que después de casi cuatro años de gobierno hayan encuestas que le dan todavía entre un 41 y 42% de simpatías. ¿Y cuál es esa encuesta? Es una encuesta, una no. Yo conozco dos encuestas privadas hechas por sectores productivos de la República. ¿Un 42% a Leónel? Entre 41 y 42%. ¿Y al presidente? Al presidente Fernández está entre el 33 y el 35% dependiendo la región. ¿Y a ver? Y para decirte lo siguiente, pero a ver, a ver cuál es el... Te voy a decir, te voy a decir. Mucha gente dice que Abel es un mal candidato. Y yo digo que no. Pienso que Abel es un buen candidato al que diferentes sectores han querido disminuir más allá de la racionalidad. ¿Y por qué te digo que es un buen candidato? Porque un partido como el PLD que sale hace casi cuatro años del poder enfrentado prácticamente con toda la sociedad dominicana que se oponía a su continuación en el poder y que con un candidato joven como Esabel tenga simpatías que están entre el 16 y el 19% creo que ese es un porcentaje bastante importante. ¿Y en ese aspecto que usted ha dado ya hay una segunda vuelta? Pero es así. Pero además cuando ves... Pero el nombre de esa encuesta... Da un segundito. Cuando ves los partidos minoritarios históricamente entre el 7 y el 9% corresponde a esos partidos. Y eso va a repetirse en este proceso de nuevo. Lo que quiere decir que lo que está más seguro que ocurra en mayo es que nos mande a una segunda vuelta que es el temor que tiene el gobierno y le huye a ese tema como el diablo a la cruz. Pero todas las encuestas que se han hecho dan resultados diferentes a eso. Me gustaría saber cuáles son esas encuestas que tienen que ustedes manejan. Las que dan un resultado diferente y que tienen nombres específicos porque se publican en la prensa escrita a través de los medios son encuestas como dice el amigo Hipólito Mejía para satisfacer a quien la está pagando. Las que nosotros dominamos y que corresponden a sectores productivo nacional de la capital y de Santiago de los Caballeros reflejan los números que acabo de decir esta mañana aquí en Matinal. O sea, que usted ve un escenario de segunda vuelta. Es que lo acaba de decir Danilo Medina hace unos días. No hay forma que frente a la competencia actual no hay una segunda vuelta en la República Dominicana. Lo que dice Danilo Medina hace recientemente con relación a eso. Pero es que es un análisis sencillo. Porque él dijo que habrá una segunda vuelta y que el triunfo es de Abel Martínez. Pero déjame decirte lo siguiente. Es que está pactado de que en una segunda vuelta entre el PLD y la fuerza del pueblo el que quede por encima va a recibir el apoyo del que quedó en el otro nivel. De modo que si el PLD queda por encima será apoyado por la fuerza del pueblo. Y si la fuerza del pueblo queda por encima será apoyado por el PLD. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tenemos en este momento? Los PLDistas con toda la razón argumentan que tienen un partido de larga data con 20 años de ejercicio del poder y con una estructura nacional fuerte. Y eso nadie lo va a discutir. En tanto que la fuerza del pueblo es un partido de reciente formación con menos de 5 años de trabajo en el seno de la sociedad dominicana y las estructuras no son tan fuertes como las del PLD. Ahora bien, cuando contrastas la figura del presidente Fernández con la de Abel Martínez es obvio que la distancia es demasiado larga. Y me parece que en este proceso la selección del presidente de la República va a ser intuito persona. Es decir, se va a tratar de ver quién es el candidato y por eso yo entiendo que el enfrentamiento real va a estar dado entre el actual presidente de la República Luis Abinader que tiene toda la decisión de lograr la reelección presidencial. Dicho sea de paso después de haberse arrepentido de todo su predicamento en época de campaña cuando él satanizaba la reelección y hay videos en redes sociales que lo confirman de esa manera. Pero el presidente retira esa palabra empeñada muchas veces se ha enamorado de la reelección y pienso que tiene derecho a hacerlo porque es un derecho de tipo constitucional. Perfecto. Y le corresponde. Ahora bien, el presidente tiene un problema. ¿Cuál? y es que está enfrentando al doctor Leónel Fernández expresidente de la República con tres periodos gobernando el país con una obra de gobierno de tipo material que está ahí y que es ostensible y un hombre que está decidido a sacar del poder al presidente Fernández. Tengo la impresión de que el presidente Fernández va a hacer con Luis Abinader lo mismo que hizo con Hipólito Mejía en el 2004. ¿Qué podemos esperar del debate del miércoles? Yo pienso que vamos a ver en ese debate a un presidente de la República llamado Luis Abinader haciendo un esfuerzo para justificar el por qué él merece la reelección presidencial y a un presidente Fernández explicando de manera casi didáctica o didácticamente la situación actual del país el programa que él tiene para enfrentarlo y eso le va a permitir al pueblo dominicano tomar una decisión más consciente pero no va a haber chispa no va a haber emoción la chispa y la emoción ya está producida en el seno del pueblo tú mismo has reflejado una emoción en este momento nada más que pensando ese debate entre Luis Abinader y el presidente Fernández como es que va a quedar los debates son para generar emoción perfecto ya la está generando aquí estamos nosotros emocionados esperando ese momento que se va a presentar muchas gracias señores despedimos a Ismael Reyes presidente del partido demócrata institucional vamos a una pausa y ya volvemos y ya la está generando la gente eso es que se va a presentar el presidente de la Iglesia que se va a presentar la Iglesia que se va a presentar la Iglesia que se va a presentar la Iglesia Gracias por ver el video.